Pues amigos queridos, ustedes que son fieles a nosotros, a mí, a toda la familia, quiero mostrarles algo. Miren, debido a que ustedes saben que andamos acá con Marcos ayudándole a trasladarse de su rancho a otro lugar, pues aquí ando yo ayudándole, dejándole su pretil bien enjarradito. Andamos ordenando todo lo que se va a quedar y todo lo que se va a ir a su nuevo hogar. Porque por seguridad, por seguridad, por proteger su vida, la de su familia. Y pues aquí andamos, miren, vean el desorden que está. Miren a Santi, está cuidando a... ¿A quién, mi amor? ¿Qué está ahí en la caja? Los gatitos. La verdad, mi niño chulo, miren, ahí está mi Santi, precioso, cuidando a la Kitty. Santi, la Kitty tiene hijos. ¿Cómo se llaman los hijos de la Kitty, mi amor? ¿Cómo le vas a poner? El chiquito es el que es negro, él se va a llamar Kitty y un hijo. ¿Y el otro? Lato con botas. Ok. Ahí está Santi, mi nietito. Muchos me han dicho que por qué no hago un video con ellos. Pues aquí andamos en la tarea de darle las manos a mi hijo. No, que no, íbamos... Miren. A pelar elotes. Ah, también, también dijimos que íbamos a cortar elotes, pero el tiempo no nos alcanza. Ahorita andamos, hijo, haciendo lo importante, como cambiar cosas, lavar cosas, alzar. Miren todos los trastos que están ahí porque los estamos lavando para guardarlos. Hay que lavar tenis, hay que lavar ropa, hay que ordenar todo, todo, todo. Que se quede todo bien ordenadito. Y miren, fíjense, cómo están las plantas. De que pues ya no quiso llover aquí, no quiere llover, ya se están agachando. La milpa está triste. Miren nuestra milpa, está grande. A ver, mi amor. ¿Cuál es la milpa que tú sembraste? Este. ¿Tú y quién? Yo. ¿Y Mateo? También. Ay, mira, qué bonita está. Mira, mi amor. Son de todos. Es de todos, claro que sí. Ahí se ve, ahí se ve que mi niño no es egoísta. Miren los celotitos. Tan tiernitos como tú, mi amor. Tan hermoso, mis chantes, precioso. Mira, ¿quién nos evaluó esa cobija de bubos? Ah, todo eso nos vamos a llevar, hijo. Nada más que hay que lavar las cosas. Miren las flores, qué hermosas. Pero ya les falta agua. Pero miren, ahorita ven un desorden, pero al ratito va a haber un orden. ¿Verdad, mi niño? Vamos a arreglar bien todo. Vamos a dejar bien ordenadito todo. A eso vinimos a darle las manos. Trastes y más trastes. A ver, mi niño. Uy. ¿Quién está feliz? Yo. Tú y los agapornes. ¿Te gustó la casa donde te fuiste? ¿Te sientes feliz? Muy bien. Eso queremos. No más. ¿Por qué entramos a esa casa si no sirve el boli y tampoco se rompió la puerta? ¿Pero la van a arreglar? Sí. ¿Sí? ¿Ya ves que ahí andaban los señores? ¿Dónde están? Allá, miren. Santiago, para acá, mi amor. Santiago va a regar los pepinos. Vamos, papá. Vamos a ponerles agua a los pepinitos que tienes aquí. Para que no, para que se... Los sembró Lloba. ¿Oh, sí? Sí. Uy, Lloba. Tú sembraste pepinitos. Y Sante los va a seguir regando porque ya no quiere llover, así que vamos a ayudar para que no se seque. Se anda sirviendo. Aquí están, mira, mi amor. Esa planta que está aquí son los pepinos. Échales agua desde allá arriba. Desde allá, mira. Allá está la planta. A ver, vamos a buscar la raíz de la planta de pepino. Aquí está. Ahí está, mi amor. Ahí échale. Échale. Ahí. Ahí, Merito. Échale mucha. Yo también le voy a echar aquí para que se siga dando el cilantro. Pero a mí la voy a dar al cilantro. Acá. Sí, al cilantro también. ¿Dónde está? Ahí. Todo ese. Todo ese, papá. Toda el agua. Échales. Eso, mi niño chulo. Así se riegan las plantas, papá. Vamos a traer más. Miren ahí donde anda Mateo. Dice Mateo que va a regar las plantas con esa manguerita. Eso, mi niño. Así, Merito. Les vamos a echar mucha agua para que les duren hasta mañana pasado que vuelvan a venir, ¿eh? ¿Qué? Cuando vuelvas a venir a regalar. Mira los chilitos en qué son. Mira. Parecen chilitos, ¿eh, hijo? Sí. A ver, vamos a ver los celotes, papá. Vamos. Acá. Papi. A ver. Aquí anda Mateo. A ver, mi amor, dime cuál. Este. A ver. Mira. Mira este, hijo. Mira ese, una poni. A ver. Una poni. Este está bien bueno. Buenísimo. ¿Y este? Todavía tiene lechita. Ese está tiernito. No, no. Ya tiene el pelo seco. Sí sirve ya. Córtalo. Córtalo y pélalo. Y ahí vamos a saber. Eso. Así se cortan los celotes. A ver, hijo. Pélalo y vamos a ver qué tan sazón o tan tiernito está. A ver, Mateo. Santi, búscate otro tú, mi hijo. Busca uno. El que tú creas que sirve. A ver, córtalo. Chiquito igual que tú. A ver. A ver. A ver, mi amor. Ese elote está re chiquito y no termino de pelarlo. A ver. Mira. A ver, unas parejas. A ver quién lo pela primero. Unas parejas. A ver quién gana. Yo voy a ganar. Yo llevo pues que... No, porque tú ya tienes rato. A ver, Santi. Uno bonito chapalito igual que mi niño. Vámonos. Ahí está ahí ya. A ver qué tan... Qué tan buena está esa miniatura del lotito. Ajá. Uno de lotitos. A ver, Santi. ¿Qué dices tu lotito, mi amor? ¡Ay! A ver. Ahí van, ahí van los dos, igualitos. Igualitos. A ver cuántos granitos tiene el de Santi. Y el mío. A ver, el de Mateo. No, el mío está el Chiquiturris. Chiquiturris. Ajá. El mío está mi miniatura. A ver, mi amor, se me dice que no va a tener nada el de Santi. ¡Ah! Está bien tiernito. A ver, apa, ensáñalo bien aquí, cerquitas. Está bien bonito. ¿También? Mira. Bien tiernito que está. Hasta se come así. A ver, el de Santi. A ver, mi amor, tu lotito. Usted pélelo, mi niña. A ver, ¿qué va a tener? A ver, ¿qué sorpresa nos da? Échamelo ahí, pa. Ok, déjame un par de otros. Ok. Mira ese que peleé yo. Corta el que peleé. Corta el que calé. Para que vean qué bonito está y qué chulada. Bien. A ver, mi amor. ¡Sí tiene! Mira, está greñudo. Es un americano. Tiene los cabellitos güeros. ¿No pudiste? No, es que tiene muchas hormigas. Ok. Este, papi. ¿Cuál? Este, papi. Este, papi. ¿Cuál? Gracias. ¡Ay, qué es! ¡Ah! ¡Guau! Mira, Santi. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ese me los como, sí? Ajá. ¿Yo se me los como? ¡Ah! ¡Qué bonito! No, mi amor, ese ya se está pasando. Espéralo. Ese está para hacer toquera. Se me hace ya. Ajá. Este ya está para hacer masa. A ver. ¡Ah! Mira qué bonitas hojas. Si fuéramos a hacer tamales. Mira qué chulada de hojas tiene. Ajá. Sí. Ay, hijo de eso. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay! ¡Ay! Una por una, mi amor. Aquí te espero. ¡Ay! Mira, aquí dejaste el pelo. Vamos. Pues miren. Ahí está Matallito. Terminando de pelar un elotote. Quítale las últimas. El último vestido que le queda. Ahorita va a enseñar los dientes. A ver, mi amor. Deja calar los granitos. Deja calarlos y yo te digo. Ya está para hacer toqueras. Está bien duro ya. Está especial para las toqueras. Y el que trae Santi, yo creo para tamales porque está más tierno. Ese ya está para hacer toqueras, el de Mateo. Y el mío para hacer tamales. ¡Qué bonito! Y el mío para hacer tamales. Ándale, para hacer tamales. No, pero no se sabe ahorita que ya. Ahorita que lo peles, ¿eh? No, sí. Mira, las hojas están bien verdes, las del elote de Santi. Ay, joder. Cuando las hojas están verdes es porque está tiernito todavía. Así déjale una para que te lo lleve. Bueno, quítale los cabellitos, mi amor. Ah, sí. Este es rubio de Estados Unidos. Le mando saludos a Mr. Riz si está viendo este video. Ok, ¿tienen una camisa de Mr. Riz? ¿Sí? Sí. Órale. Tengo que sacarle el Mateo. Mira. Dámelo aquí. Mira lo que se ve. Mira lo que se ve. Mira lo que se ve. Ay, qué pelada. Ay, a ver. Santi ya va a acabar. Mira el pelo, qué bonito. Mira. Una monita con pelo largo. Mira lo que se ve. Mira lo que se ve. A ver, quítale la última hoja. Mira esto está chimuelo. ¿Está chimuelo? Pues amigos, queridos, ustedes saben que ahorita andamos aquí ayudándole a mi hijo Marcos a cambiarse. Y no tengo espacio ni tiempo para grabar alguna receta, alguna comida. Ahorita lo que es, es a lo que te truje chencha dicen, ¿no? Vinimos a ayudarle a mi hijo y no hay tiempo de hacer este espacio para nuestro trabajo. ¿Cómo tú? De comidas. Pero miren, aquí les muestro a mis hijos, a mis nietos preciosos que tanto quiero. ¿Qué es por eso? A ver, despídete, Santi. Adiós. Mándales un abrazo a cada uno de los que nos van a ver. Chulo, precioso. Mi Mateo, precioso. A ver, mi amor. Una miradita a todos los que te van a... Abre tus ojitos hermosos. A ver, Santi. Voltea, mi amor. Mándales un saludo de cerquitas. Que vean esos ojos hermosos. Abre los ojitos, volteate para arriba. Ay, cosita hermosa. Hasta pronto, amigos. Desde acá del rancho. Para ustedes. Mira, mira. Qué bonito. Tienen que ser por un lado. Hasta pronto, amigos. Los comparto esto mientras puedo dedicarme a hacer algo que ustedes de verdad quieran. Pero aquí está, miren. Aquí andamos todavía. Hasta luego. Suscríbete si te gusta. Adiós. Adiós. Hasta pronto.